Apreciados yopaleños y yopaleñas, con todo el debido respeto y dándole cumplimiento a lo manifestado en la rueda de prensa, saludo a los medios de información, les de una disculpa precisamente por premura el tiempo. Dice, el día anterior manifestamos que hacia las 5 de la tarde estaríamos dando a conocer, bajo el trabajo que se hizo ayer en el plan piloto y gestión ante el Ministerio del Interior, sin embargo, a las 3 y 55 de la tarde, o sea, una hora antes de lo planteado, me dirijo a los yopaleños y a la vez firmo el decreto que nos somete por el bien de salvar vidas en Yopal, a un confinamiento que va a partir de las 7 de la noche el día de hoy hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Apreciados yopaleños, hagámoslo con la mayor disciplina, con la mayor responsabilidad. No es fácil para mí y mi equipo, quienes hemos batallado para mantener activa la vía comercial, para mantener activa comercialmente la ciudad, pero en ese orden de ideas, hoy son vidas las que tenemos que salvar y los derechos por encima de todos que son respetables bajo la constitución de la ley, priman la vida de las personas y nuestra responsabilidad en toda la institucionalidad es salvar vidas, que no quede porque no hemos hecho lo que nos corresponde. Apreciados medios, doy a conocer la firma del decreto, lo dirijo a ustedes, y agradezco su aporte social en darlo a conocer de la manera más rápida que entró en vigencia, o entrará en vigencia a partir de las 7 de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.